Correcto, para las personas que recién se están conectando, vamos a compartirles un poco de más o menos cómo va a ser la metodología de estas sesiones. Con toda confianza, por favor, pueden hacer sus consultas, sus casuísticas, en qué caso utilizamos el ROF, en qué caso utilizamos el MOF, para qué me sirve, qué pasa cuando hago el plan de desarrollo concertado, qué pasa si una municipalidad es un gobierno local, voy a poner un nombre, imaginémonos que estamos trabajando en la municipalidad institucional de CAPI, y CAPI no tiene de repente su PDC, qué hacemos en ese caso, cómo tomamos decisiones, o no tiene un plan estratégico institucional, es más, las autoridades políticas cuando ingresan al gobierno, lo primero que tienen que hacer es alinear su plan de gobierno con los instrumentos de gestión, y cuando no los tenemos, tenemos que buscar instrumentos de gestión del nivel jerárquico superior, es decir, si una municipalidad no tiene actualizado, o no lo tiene a la mano, por X razones, el plan de desarrollo concertado, entonces tengo que ir al siguiente nivel, que sería la municipalidad provincial, igual a la misma forma al gobierno regional. Ahora existe un alineamiento, ustedes saben ahora que los, por ejemplo, en el caso de los proyectos de inversión pública, ya no es como la metodología anterior que era de la data del sistema del SNIF, que su principal razón era el tema del rendimiento, si los proyectos eran socialmente rentables, entonces estos se realizaban, pero ahora no, ahora tenemos otro enfoque, que el enfoque es a través del cierre de brechas, buscar el tema de satisfacer las necesidades, optimizando los recursos, pero para yo llegar, digamos, a atender diferentes proyectos, sabemos que una población tiene diferentes tipos de proyectos, pero a eso tengo que alinear mi cartera de proyectos con los planes estratégicos institucionales, con el plan de desarrollo concertado, con el plan de gobierno que tiene el, en este caso, a la gestión. Si yo, digamos, voy a un, por decir, a un distrito urbano-dural que tiene necesidades de agua, luz, que tiene necesidades de temas de agricultura, no tiene todavía completado el tema de saneamiento básico, entonces, seguramente que el plan estratégico institucional, el plan de desarrollo concertado y las demás directivas van a ir alineadas a ir buscando, primeramente, satisfacer esas necesidades. Tenemos que hacer una evaluación de todas las necesidades que tiene y tenemos que ir jerarquizando. Entonces, ahí vemos, ¿no?, que la gestión pública, pues, es un conjunto de acciones, ¿no?, que vamos a tener que utilizar diferentes recursos con el objetivo de lograr las metas que vamos a tener que planificarlas. Ahora, otra cosa importante también de los instrumentos de gestión es, como ya les había mencionado anteriormente, ¿no?, son documentos técnicos normativos y no podemos hacer lo que se nos ocurre, tenemos que hacerlos aprobar cada instrumento de gestión. En algunos casos lo aprueba el servir, en otros casos lo aprueba la propia entidad, en otros casos lo aprueba la PCM. Entonces, todo eso vamos a ir detallando y diferenciando la secuencia, ¿no? No es que yo, digamos, entro a la municipalidad y primero empiezo a desarrollar el Tupa o primero empiezo a desarrollar el POI y luego al final se me ocurre hacer el ROC. Entonces, va a haber una secuencia, un orden de cómo vamos yendo. Es como cuando uno va por primera vez a trabajar a una entidad, entonces va conociendo, ¿no?, primero al jefe del área, a los compañeros de la oficina y vamos viendo cuáles son las funciones de la oficina y vamos a intercambiar experiencias con otras áreas y vamos viendo que los documentos que desarrollemos, ¿de qué manera se desarrollan? Con otras áreas, ¿no? ¿Por qué en la parte administrativa? Por eso hay un orden, ¿no? ¿Por qué en la parte administrativa, por ejemplo, la gestión, la gerencia de administración, dentro de esa gerencia está la oficina de tesorería, contabilidad, logística, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no está ahí, por decirlo, PMI o por qué no está ahí, este, Oslo? Entonces, al igual que tenemos un orden en la entidad pública, también tenemos un orden con lo que son los instrumentos de gestión y recordemos una vez más, que los instrumentos de gestión también tienen que estar alineados a los sistemas administrativos, porque finalmente los sistemas administrativos también son vinculantes, tienen sus órganos rectores que nos pueden permitir mejorar la calidad del servicio. Ahora también podemos hablar de la diferenciación de quién es un servidor público, un funcionario público y un bien público, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando en ese sentido. Como les decía también, para los que recién están llegando, hay diferentes tipos de definiciones y conceptos y tipos de documentos, ¿no? Como les decía, la principal a la que todo el Estado peruano se rige, las entidades públicas y privadas, es la constitución política, los decretos, los tratados, las ordenanzas, dependiendo de esas regionales, provinciales, distritales, etc., etc., en el marco de sus competencias. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si muchos de ustedes conocen o están refrescando, les había comentado que existen 11 sistemas administrativos y sustentas rectores. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver quién es el órgano rector de la gestión de recursos humanos, es el servir de abastecimientos, quién es el órgano rector de tesorería, de endeudamiento público, de contabilidad, de la inversión pública. Entonces, como ven acá en pantalla, están los 11 sistemas administrativos y también en la gráfica tenemos sus entes rectores. Y vamos a ver en los diferentes tópicos cómo así es que se relacionan ambos sistemas. Algo importante que, de repente, no lo había comentado antes, son los principios, los deberes de los códigos de la gestión pública, ¿no? Hay principios, hay deberes, hay prohibiciones que los trabajadores deben hacer de acuerdo al cargo, ¿no? A veces se ve temas de nepotismo, temas de abuso de autoridad, y eso es un poco a veces por el desconocimiento que nosotros tenemos cuando ingresamos a una gestión por primera vez o recién estamos en un área determinada. A veces no sabemos claramente cuáles son nuestras funciones, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Es más, hay ocasiones en las que de repente obtenemos ventajas indebidas de esto, o cuáles son los derechos, o cómo se puede hacer ante un mal uso de información, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, a medida de que vayamos desarrollando el curso, según las casuísticas propias que ustedes tengan en el ejercicio de sus funciones o en la labor que tengan, se va a estar haciendo. Y finalmente, bueno, tengo acá una gráfica más para poderles compartir. Y una vez que hayamos diferenciado, por ejemplo, el primer bloque, hemos trabajado en tres bloques. El primer bloque es el MOF, el ROF, el CAF, el RIF, entre otros. Pero una vez que desarrollemos en cada taller, en cada sesión, un instrumento de gestión vamos a hacer por sesión. Y luego, al final del curso, ya para, previo a la certificación, vamos a hacer una evaluación general de vuestros conocimientos, de ver un repaso, ¿no? De todos los tópicos que se ha tomado. Pero también vamos a hacer algunas combinaciones, como lo que pueden ver acá en la gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre el MOF, el ROF, el CAF? ¿Cómo se interrelacionan estos instrumentos? ¿Qué municipalidades están obligadas a tener ciertos tipos de documentos? Hay entidades, por ejemplo, que no tienen el MAPRO, no tienen el TUSNE, pero hay otras entidades que sí ya deben tener. Ese es por el nivel de calificación, por el nivel de... Recordemos que más o menos existen 1.876 gobiernos locales a nivel nacional. Y estos están clasificados por estratos sociales, económicos, etcétera. Y cuando se hace un concurso, por decir, de buscar financiamiento o de determinar el grado de pobreza o de necesidades que tengan, hay diferentes indicadores, ¿no? Que se utilizan para clasificar a los distritos. Por ejemplo, la municipalidad de Urubamba no podría competir, digamos, en un proyecto de incentivos con un distrito pequeñito de provincias altas, ¿no? Se me ocurre, no sé, Yauris, que de repente o se me ocurre otro distrito o matan. Entonces, hay niveles y clasificadores para cual los distritos puedan concursar entre iguales, ¿no? Entonces, municipalidades, pónganse que tienen una X cantidad de pobladores o una X cantidad de presupuesto o una X cantidad de indicadores de necesidades, ¿no? De falta de agua, de carretera, de escuelas. Habrá otros sectores donde el servicio de interref es completamente fluido, otras que no. Entonces, también vamos a manera de casuísticas a compartir esas cosas, ¿no? Y cómo utilizamos nuestros instrumentos de gestión, en este caso, el CAF, perdón, el plan de desarrollo concertado, el POI, el PEI, para alinear, digamos, y ver, porque cada cada gobierno local tiene su propia realidad, su propia casuística, lamentablemente nuestro país es un país que tiene muchas diferencias geográficas, muchas diferencias culturales, económicas, sociales, entonces, cada instrumento, si bien existe un lineamiento nacional, una directiva nacional, pero tenemos que hacer que estos instrumentos sean documentos primarios de información propia, no podemos, a veces puede ser que la municipalidad provincial de un gobierno local X tenga ciertos alineamientos a ciertas estrategias para sacar de la pobreza o para promocionar sus actividades en el gobierno local, pero cada gobierno local, a su vez, tiene sus propias realidades. Por ejemplo, les daré una casuística. En el caso del Cusco, para ser tan cerquita, los distritos de Santiago, San Sebastián y San Jerónimo, esos distritos tienen comunidades campesinas, son urbanas, pero también son, tienen comunidades campesinas, asentamientos humanos, zonas de barrio, zonas de vulnerabilidad donde se presentan deslizamientos, huaicos, etcétera. Pero también existe un distrito atípico como el de Huanchar, que no tiene, por ejemplo, cero, cero comunidades campesinas. Entonces, los indicadores o los instrumentos que vamos a hacer son para realidades distintas. En Huanchar, por ejemplo, yo no voy a hacer jamás un proyecto de agricultura, de riego tecnificado, pero sí lo voy a poder hacer seguramente en San Sebastián, en Santiago, en San Jerónimo, haré procompites, haré ese tipo de cosas relacionadas al agro. De repente podría ser en Huanchar un procompite, pero ya de repente de actividades gastronómicas, de actividades de artesanía, otro tipo de cosas, ¿no? Que no, que obviamente no vamos a tener agricultura. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, con todo gusto vamos a poder, a la par que vamos hablando de los instrumentos de gestión, vamos viendo en el momento que ustedes hagan la clasística, vamos alineando, cosa que esto no va a ser solamente una clase teórica, sino también vamos a poder hacer la clase de práctica. Gracias. 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 Gracias.